Desde que tengo memoria hay un producto del que siempre nos quejamos lo caro que es. El pan lactal de supermercado. Y muchos ni siquiera son buenos, son solamente caros. Así que mi misión es que después de ver este video no vuelvas a pagar otro pan de molde innecesariamente caro. Para eso te voy a mostrar cómo lo hago en casa y además es fácil de hacer. Así que si no tenés experiencia es una buena forma de arrancar con la panadería. Empecemos con la harina. Voy a usar harina para panadería, tres ceros o de fuerza. Como les he dicho otras veces, para hacer pan mientras más proteína mejor. En un bol voy a poner unos 800 gramos. Estoy calculando para hacer dos panes porque estos son de esos que se puede aprovechar el calor del horno. Y cocinar varios en una tanda y después guardar. Ahí fueron también 30 gramos de azúcar. Voy a mezclar y hacer una corona en el medio. Voy a poner sal sobre los bordes, unos 15 gramos que son algo así como dos cucharaditas. Acá tengo levadura que estoy usando fresca, unos 15 gramos más o menos. Quiero hacer un pan sencillo y durante el día. Es decir con un leudado de 3 o 4 horas, no más que eso. Si tienen tiempo de sobra, pueden bajar la levadura y aumentar el tiempo de leudado. Vamos con los líquidos. Tengo 250 ml de leche entera y 200 ml de agua. Los voy a ir incorporando de a poco sobre el centro del volcán y mezclando con una cuchara. No hay una receta definitiva de pan de molde. Lo que muchas tienen en común es el agregado de leche. Ya sea líquida o también es muy común usar leche en polvo. A diferencia del agua, la leche le aporta azúcares y un poquito de materia grasa a la masa. Una vez que la puedo manejar con las manos, la voy a bajar a la mesada, amasar un poco más. Cuando vea que ya no quedan puntos de harina seca, voy a incorporar la manteca. Acá tengo 30 gramos de manteca pomada, sí o sí, que si no cuesta mucho incorporarla. Se lo voy a untar a la masa y ponerme a amasar. Esta parte siempre se complica un poco porque vamos a ver que la manteca se empieza a desparramar por la mesada. Parece que la masa no se va a unir nunca, que tuvimos algún error. Pero tranquilos, con paciencia y una rasqueta de panadero siempre ayuda. Seguimos amasando y van a ver que a la larga la masa termina de incorporar todo ese desparramo que nos quedó en la mesada. Una vez que terminamos con la manteca, vamos a amasar un rato más para terminar de desarrollar bien el gluten. Como ven, esta es una receta que lleva poca manteca, no lleva huevo. Lo que estoy buscando es un pan tierno y suave pero liviano, como para comer todos los días. Que no sea exageradamente rico en materia grasa. Una vez que la masa está así de lisa, la voy a dividir en dos. Recuerden que hacemos dos panes de acá. Voy a bollar cada una de las piezas, haciendo un poco de tensión contra la mesada y dándole forma de bola. Cuando están, traigo de vuelta el bol donde amasé, un poquito de aceite y ahí los dejo. Cierro bien con film para que no entre nada de aire y se van a leudar hasta que doblen su tamaño. Una hora y media después, ya duplicaron su tamaño, ahí están bien hinchados. Y ahora toca formarlos y pasarlos a los moldes. Veamos los moldes ya que estamos. Acá tengo dos. Uno es el típico molde de panadería profesional, con tapa. Si les gusta y son de hacer estos panes, se los recomiendo porque permite un pan un poco más grande y que se cocine más parejo. Pero lo que la mayoría va a tener es uno de estos. Un típico molde para budín, de aluminio, descartable. Lo que quieran usar funciona exactamente igual de bien. Volviendo a la masa. Voy a enharinar apenas la mesada y me voy a llevar uno de los bollos. Voy a desgasificar aplastando un poco la masa y tratando de darle forma de rectángulo. Voy a usar un palo de amasar para que quede más parejo, pero tranquilamente esto se puede hacer con las manos. La idea es usar el palo para aplanar la masa y al mismo tiempo mantener la forma rectangular. Una vez que está aplanado, lo voy a formar. Para esto lo voy a traer hacia mí, enrollando desde la parte de arriba y con esta parte de los dedos ajustar para que quede la menor cantidad de aire posible dentro de la masa. Va de vuelta, enrollo y ajusto. Enrollo y ajusto y así voy repitiendo, enrollando y ajustando hasta llegar al final del pan, siempre tratando de mantener una forma lo más pareja posible. Una vez que termino, llego al último pliegue, que es lo que se le llama el cierre, y eso va a ir siempre boca abajo en contacto con la base del molde. Así que traigo el molde, voy a ponerle un poquitito de aceite y esparcirlo bien, incluido en la tapa, y meto el pan adentro. Si te queda un poco más grande que el molde, no importa, lo acomodás así nomás. Lo que sí voy a hacer es aplastarlo un poco sobre la base para que quede lo más parejo posible y no una parte del pan más alta que la otra. A esto le pongo la tapa y se va a leudar. Para el otro voy a repetir exactamente el mismo proceso. Aplasto con palote y enrollo desde arriba y hacia mí, enrollo y ajusto, enrollo y ajusto, parece una canción y todo. Sigo con ese proceso hasta que llego al final. Este va a ir al otro molde con un poco de aceite, este como es de aluminio le voy a poner un papel manteca o papel de cocina por abajo por las dudas nomás. A este lo voy a tapar con un film apenitas aceitado para que no se pegue con el pan. Y este se va con el otro a leudar por más o menos una hora. Un rato antes de cocinar voy a precalentar el horno al menos por 20 minutos a fuego medio, unos 190 grados. Una vez que los panes llegaron bien hasta arriba de sus moldes, el que tiene tapa no lo quiero tocar mucho para que no se desinfle, pero abriendo un poquito me doy cuenta, casi que triplicaron su tamaño y están listos para el horno. Los voy a llevar unos 20 minutos a temperatura media, 190-180 grados. Son piezas grandes así que a fuego no muy alto así se cocinan bien. Después de 20-25 minutos los saco y voy a mirar. Ya tomaron algo de color, casi que están. Para el último tramo de la cocción me gusta sacarlos del molde con cuidado y llevarlo unos 5 minutos finales, así como están directos sobre la rejilla del horno, que les dé bien el calor a todas sus caras. Estos, como no quiero que tengan corteza, una vez que están así ya los saco. Los voy a pintar inmediatamente con manteca derretida. Y ahora lo más difícil, esperar a que se enfríen. Sé que es tentador un pan recién salido del horno, pero la amiga se termina de asentar durante este tiempo así que ni se les ocurra abrirlos. A mí se me estaba acabando la luz natural, así que esperaste al otro día, pero no es necesario tanto. Y ahora sí, el momento que estaba deseando. Voy a cortar un par de rebanadas. Miren qué linda que se ve la amiga. Bien esponjosa, con un dejo a sabor de pan lactal por la leche, pero bien húmedo, para nada seco. Y a pesar de ser un pan neutro, la última pintadita con manteca le deja un sabor bien rico. El otro también, nada que envidiarle. A este lo voy a porcionar en tres y enfilmar y llevar al freezer. Cuando necesito pan, lo dejo un par de horas a temperatura ambiente y listo. Así que ya sabés, no tenés excusa para seguir gastando de más en panes carísimos y llenos de conservantes. Te haces unos panes de molde un fin de semana y tenés para rato. Muchas gracias por mirar, cocinen mucho, coman rico y nos vemos la próxima.